ahí estamos en vivo hola hola bienvenidos bienvenidas bienvenides a nuestro último conversatorio de este ciclo de 10 instancias ha estado todo muy bueno muchas gracias a quien han estado participando escuchando muchas gracias a todos que han organizado también el día de hoy estamos con jorge ya se va a presentar le vamos a dar el espacio y también estamos con valentina que nos está acompañando como invitada bonus invitada sorpresa y va a estar aquí también complementando un poco sobre la temática que vamos a tocar que específicamente el tema de la expresión de género de construcción un poco de los roles de género también y antes de partir igual que siempre recordarles que obviamente este es un espacio seguro que estos conversatorios son diseñados especialmente para para personas que estén curiosas que estén en etapa de descubrirse que quieran hacer preguntas que les interese así que no duden en dejarnos dudas nos duden en dejarnos dudas en los comentarios de youtube también nos pueden hablar por instagram y si están viendo esto desfasado es decir lo están viendo otro día a la semana también siempre pueden comentarnos lo que quieran al respecto porque esa es toda la finalidad de esto abrir el diálogo poner los temas sobre la mesa y educarnos y reconstruirnos todos juntos y bueno sin más que agregar jorge me gustaría que te presente un poco cuéntanos quién eres a qué te dedicas qué pronombres utilizas edad en verdad libre lo que tú quieras contar hola y a todos los que nos ven muchas gracias a todos muchas gracias primero por permitirme este espacio dar un poquitito de mi historia de lo que hago soy jorge tacón soy modelo y generador de contenido en redes sociales me considero una persona libre sin etiquetas en verdad como que con el tema de los pronombres me pasa que cualquier pronombre que con el que se dirijan a mí que está bien siempre y cuando sea con respeto todo bien yo creo que parte de ahí del respeto entonces en cualquier pronombre está bien qué más te puedo decir soy viejo porque leí que también preguntaban el signo soy vivo y ya esto eso sería aprovechando que tenemos a la vale acá igual ya se presentó el otro día pero aprovecho de presentarte cortito para que después nos cuenten cómo se conocen ustedes dos y por qué por qué les tenemos acá bueno este sí ya estuve en otra participación acá de hecho es el segundo año consecutivo que estoy participando con el estudiantado como tal y nada vale mi nombre es valentina soy publicista recién acabo de terminar un magista en gestión estratégica de la comunicación y me encanta el activismo y nada son muy amigos por lo que me estaban contando antes de partir oye cuéntenos un poco de dónde sale esta amistad bueno los dos son venezolanos por lo que me contaban así que cuéntenos un poco de eso también fue muy loco porque yo a vale la conocí o sea de venezuela somos de dos ciudades distintas pero yo la universidad la estudié en la de la ciudad en la ciudad donde vale es entonces ella estudió la universidad y luego se fue y la misma carrera y la misma carrera es verdad y la misma carrera y luego vale se fue o sea se fue a eeuu y yo me quedé estudiando la carrera pero en maracaibo donde estudiamos la universidad ahí no nos conocimos solamente nos seguíamos por redes sociales luego migramos ella volvió a venezuela después volvió se vino a chile y yo me vine a chile pero nos conocimos muy raro porque nos conocimos o sea como que nos hablamos pues nos hablamos por redes sociales pero muy nada y después nos conocimos me acuerdo en una fiesta halloween quiero 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 agregar algo quiero agregar algo antes que ahora gente cuente lo de la fiesta halloween que creo que es icónica ese encuentro y habla mucho de por qué estamos acá y es que la forma en la que conectamos era porque yo estaba haciendo contenido en youtube acá en chile mucho antes de transicionar hace como cuatro años y jorge estaba haciendo contenido en venezuela y mientras venía en tránsito hasta chile porque se vino por tierra y yo recuerdo que yo decía ya no seguimos ya yo estoy acá lejos y yo le decía cuando llegues a chile avísame ya ya tengo un año y medio acá y jorge estaba como documentando todo su paso por perú por todas las fronteras y yo le yo todos los días que subía un vídeo era como hay que darle apoyo a esta gente y eso fue como que las primeras veces que nos conectamos pero cuando nos vimos por primera vez con la fiesta de halloween y cómo terminaron en esta fiesta de halloween o sea se toparon muy heavy porque yo iba a salir yo ni siquiera iba a salir en ese calo win y nos invitó un amigo y como que yo dije ya bueno igual y sí pero en ese tiempo igual yo estaba un poco más digamos no sé si atrapado es la palabra pero quizás no estaba tan libre como en aceptar cosas que sí me gustaban o en abrazar cosas que me gustaban no como aceptar como decir como bueno esto si me gusta lo hago a mí entiendes pero nada nos invitaron a una fiesta de halloween y me acuerdo que sería yo quería ir como de drag pero no eran drag era como solamente como quiero ir como vestido diferente quiero quiero ser libre esta noche y como que me fui me acuerdo que me puse como unas extensiones de mi semana o sea no tenía pelo tenía el pelo lo estaba empezando a como dejar largo pero no tenía tanto pelo entonces como que me puse una pañoleta bueno llegué vestido según yo de drag pero nada que ver era como simplemente que me puse como unas extensiones me puse un top me puse un short y unas botas queremos ver fotos de esto así que voy a estar esperando yo dije como ya bueno me nos vamos y llegué y cuando yo llego vale estaba ahí y yo dije como nos conocíamos pero vale todavía no había no había empezado su transición entonces yo no sabía ni siquiera que iba a transicionar yo era como yo no tenía idea no nos conocíamos muy poco de redes sociales no tenía idea de nada que iba a transicionar como los papeles estaban intercambiados esa noche era como que teníamos un amigo en común y ese amigo me dice como que no lo que pasa es que es vale y así como que yo no tenía nada en redes sociales con pronombres masculinos y todo si tenía aún no había hecho un cambio nadie lo sabía yo estaba un mes de iniciar las hormonas y me acuerdo cuando yo vi a jorge yo tenía un ataque disforia porque había dejado yo ya lo había anunciado entre mis amigos o sea ya ya era un tema que había salido de mi mente y cuando yo veía jorge ya es como que yo sentí tanto miedo de venirme como a como montarme a hacer algo como utilizar ciertas cosas y pronto vi a jorge y fue como súper feliz súper libre yo decía fue como me desconstruyó de hecho yo estuve súper disfórica en ese momento iba iniciando la transición sentía mucho miedo aún me vestía con cosas características del hombre y recuerdo que creo que aún tenía barba y fue un momento muy raro porque estábamos como que en el sentido contrario y ahí fue como nos vimos no hablamos pero quedamos como en shock y fue como algo nos pasó porque yo me acuerdo que no hablamos ese día ni siquiera hablamos fue como nos saludamos y ya tú te fuiste porque me acuerdo que te fuiste temprano y yo después quedé como con la cosa de que como que como que es vale como como es vale y me acuerdo que ahí empezaste tu transición o sea ahí vale empezó su transición y como que después en todo su tema de como de que estaba empezando bueno a hacer cosas que más que le hicieran más feliz y así como que me acuerdo que tenía un evento y me dijo me habló me dijo como quiero como en este evento que me ayudas como como me visto porque a mí siempre me ha gustado todo el tema del vestuario o sea como que siempre me ha gustado y yo no tenía cero tema con ayudarla yo decía como si ven y vino a mi casa y de ahí fue como el clic máximo fue como que ahí hablamos mucho 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 me acuerdo que se fue a su evento y después nos invitaron a otro evento y tú me invitaste y ese día nos quedamos o sea nos quedamos en mi casa hablamos muchísimo 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 pero yo creo que desde el día de la fiesta ya hicimos clic porque era como que ambos necesitábamos saber necesitábamos entender cosas y era como claro yo igual en mi punto yo estaba como necesito entender cosas porque yo no sé si en verdad yo también quiera transicionar me entiendes yo no sé si de verdad yo yo también me siento igual que vale y ahí me empezó a hablar mucho más de la expresión de género de la orientación sexual de la porque viste que al final a ti te reducen todo solamente orientación sexual como que la orientación sexual va a definir quién tú eres y no tiene nada que ver porque al final es como ninguna consecuencia de la otra la orientación sexual es una cosa la expresión de género otra y la identidad de género otra entonces son cosas que te ayudan a situarte y eso me lo explicó valentina yo no tenía idea de nada entonces yo desde ahí partí dije como desde tu realidad desde tu transición yo empecé a entender muchas cosas y de ahí empezamos a ser súper amigos yo creo que eso nos unió como que la transición de ambos porque es una transición de ambos aunque sean diferentes y en diferentes en diferentes puntos en diferentes medidas es una transición de ambos que nos hizo nos aportó a los dos como que lo que yo hice le aportó a vale y lo que vale hizo me aportó a mí me entiendes como que no fue solamente pero no fue solamente información sino también convivencia claro fue como como testimonio y también como yo creo que esta es la mejor manera de educarse como ir conversando y reconstruyéndose al menos pucha yo no puedo relacionarlo con con lo mismo que ustedes obviamente pero al menos por ejemplo desde el punto de vista del feminismo creo que uno aprende mucho no sé hablando con otras mujeres escuchando la experiencia mucho más que quizá en los libros en los papers en la información como explícita oye con lo que si hay de con lo que si hay de que te reduce la orientación sexual hoy día mismo me pasó así a modo de a pequeña anécdota que le comenté a la persona como porque yo no tenía idea le comenté como oye tú sabías que sam smith es no binario como salió al closet y me dice como pero había salido el closet hace mil años y siempre ha sido gay y yo como sí pero gay es orientación sexual y esto es con quien se identifica no binario como su identidad no pero si ya había salido el closet es lo mismo y yo como guau como como realmente cuesta como que cuesta y creo que son las dos cosas por un lado la información y saber bien los términos y qué significa cada cosa y todo y por otro también hirviendo con el ejemplo a la gente y todo yo creo que las generaciones nuevas van a hacer que eso eso cambie yo creo que a partir de que nos empecemos a ver más como humanos y dejamos dejemos de ponernos etiquetas y etiquetas y etiquetas y etiquetas vamos a empezar a entender mucho más las cosas vamos a entender que son son simplemente gustos son simplemente cosas que sienten las personas y entender que son realidades distintas al final tu realidad totalmente distinta a la nuestra y también es válida eso es yo creo que eso es partir como de entender que todos tenemos todos tenemos un espacio importante en el mundo porque a eso vinimos y por eso existimos entonces yo creo que desde ahí y desde la información parte absolutamente todo claro y a pesar de no saber o no entender como siempre partir de la base del respeto y como de querer saber por ejemplo me pasa que hay personas que no saben o que no entienden pero igual se aproximan al tema de manera como súper humilde diciendo como esto me produce demasiada locura porque no lo entiendo pero siempre con las ganas de poder entenderlo y poder crecer y poder reconstruirse creo que esa es la base como como entender que yo no entiendo que como no lo que veo me produce desorden en mi cabeza porque fui criada en la heteronorma por ejemplo y fui criada con parámetros binarios de sociedad pero a pesar de que me causa un algo como que me mueve algo quiero entenderlo y quiero quiero empatizar y comprender y respetar y acoger la vale quería quería decir algo no sí quería agregar que que el cuestionamiento no sólo queda a veces en la mente y algo que incluso nos trajo acá a jorge en el lo hasta donde yo voy con mi identidad que la he construido y avanzado mucho en el tiempo igual jorge con su expresión y fue ese mismo ejemplo como al inicio nos comenzamos como a cuestionar cosas y nos comenzamos a cuestionar cosas en acción teníamos muchas conversaciones pero también hacíamos nos arriesgamos mucho por ejemplo a mí me daba mucho miedo salir a la calle con ciertas cosas a jorge no y por ejemplo siempre que salíamos jorge me me incitaba a hacer como que hagámoslo atrévete dale era el cuestionamiento en la acción porque él sabía todo lo que yo quería y sabía todo lo que lo que a mí me hacía sentir bien y a jorge le pasó lo mismo cuando él quería utilizar ciertas prendas pero no lo hacía porque igual creo que bueno entendiendo el contexto que venimos de venezuela es otra cultura otra burbuja como tal y recuerdo que una vez le pasó a jorge que siempre quería siempre ha sido libre en realidad en las cosas que utiliza pero nunca había utilizado una falda y un momento en donde yo le dije como ya tú me has me has impulsado y me has lanzado a mí a hacer muchas cosas como que ahora salgamos y ponte tú una falda porque no era una cuestión de identidad para mí era una cuestión de mi entidad y de mi expresión eran muchas cosas y para jorge no y creo que es eso es llevar el cuestionamiento a la acción que no sólo se quede como que en pensamiento tengo un ruido porque allá hay un ruido de fondo pero nada son cosas que pasan en vivo hoy encuentro muy lindo que que vayan de la mano de construyéndose y y que sigan porque siempre yo creo que es eterno el proceso de construcción no no es como que no diga ya listo terminado no tiene que seguir y ojalá que puedan seguir juntes también viéndose entre entre los dos oye quería preguntarte un poco yo creo que también así ahí que se escucha bien ahí sí ahí estoy bien sí que creo que también pasa mucho este que de de construirse día con día porque estamos en constante evolución como que es imposible que el ser humano no evolucione yo creo que es más difícil negarse a la evolución como cuando dicen como pero es que antes solamente existían los gays y las lesiones no siempre han existido muchas realidades solamente que no tenían la visibilidad que tienen hoy en día imagínate todas las todas las realidades distintas que hay que aún no tienen visibilidad entonces van día con día van día con día evolucionando van día con día siendo más visibles y yo creo que eso es lo importante como que hay mucha gente que igual cuestiona el el hecho de que una persona hoy diga que es no binario y al otro día diga que es una persona trans y eso es muy tonto tú no le puedes juzgar a una persona o sea no 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 pues solamente con el hecho de decirle pero es que tú me dijiste que era gesto pero es que yo estoy evolucionando día con día y lo que hoy soy hoy es porque hoy me siento cómodo pero si mañana me siento como otra manera también válido porque eso no va a definir lo que realmente eres tú como persona yo creo que es mucho más importante que veas lo que las buenas acciones que puedas dejar al mundo que lo que realmente eres tú físicamente claro yo creo que de todas maneras bueno a mí también se produce un poco esta controversia con la etiqueta porque por un lado creo que son súper útiles por un lado o sea por ejemplo que digan como hoy ahora existen demasiados géneros no no es que ahora existen siempre han existido pero ahora tienen nombre entonces el hecho de que tengan nombre que tengo una etiqueta hace que la persona se sienta parte de algo se sienta parte de una comunidad tengo mi nombre la manera en que me siento tiene un nombre y ese nombre es válido por ese lado las etiquetas son súper buenas pero por otro también tienden a encasillar mucho y quizás de repente a restringir entonces quizá el problema no son las etiquetas sino lo que la sociedad hace con la etiqueta y pasa mucho lo que decís tú que por ejemplo una persona dijo a los 18 años que era gay y no lo vayan a ver a los 20 años dándole un beso a una mujer porque dijiste que era gay atenta tu etiqueta de aquí para toda la vida como jamás sueltes esa etiqueta cachai como como no sé alguien alguien por ejemplo lo que comentábamos el otro día en el conversatorio trans que tienen una doble salida del closet porque primero dicen la mayoría o mucha gente dice no yo soy yo soy lesbiana y después se dan cuenta que no que en realidad eran trans y después hace uno salía como que guau como que dijiste que era otra cosa entonces la gente como que empieza a exigir un poco que que seas consecuente o que te atengas a lo que dijiste que eras y nada más entonces en ese sentido son como una jaula también la etiqueta como que tienen esa doble doble estilo yo de hecho a mí a mí de hecho con mis papás yo tengo ahora tengo una relación increíble con ambos como que siempre me han apoyado igual pero obviamente poniendo el contexto que somos de venezuela y que venezuela no hay información que era lo que te comentaba hace un rato venezuela es como súper difícil hablar de esos temas porque no te hablan desde que desde que eres chico y mucho menos si cuando ya creces tu papá tenía o sea la información que yo tengo ahora es no es ni la mínima que tiene mi papá porque mi papá no tuvieron nada o sea si yo tuve muy poca información imagínate la que la información que ellos pudieron haber tenido yo creo que igual es importante educarles pero también me pasaba que hace unos días igual tuve como algo con ellos que era como yo había salido como del closet diciéndoles que era de cierta manera y como que luego me me cuestionaba porque me vestía así o porque hacía estas cosas y cuando hablo de salir del clóset me refiero no 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 a que nunca fui yo mismo porque lo que te decía yo siempre 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 he sido la misma persona me refiero a que quizás les conté una parte más de mí que siempre había estado conmigo y sólo la evitado evitaba contárselas porque tenía miedo de qué podía pasar y luego me puse a hablar con ellos y les digo como es que no tiene una cosa que ver con la otra por más de que yo te diga que soy de esta manera eso que mi expresión o que las cosas que yo utilice no van a ser algo diferente en mí pueda seguir siendo la misma persona el mismo jorge que ustedes han conocido toda la vida entonces yo creo que es eso y obviamente como que esto lo digo desde mi realidad no lo digo con ánimo sin poner absolutamente nada simplemente desde lo contando desde mi experiencia desde lo que yo he vivido y si a alguien le puede servir también fue buenísimo pero yo creo que si es como súper importante súper 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 importante entender que aunque la gente a la gente se le informe no puedes estar todo el tiempo dando explicaciones de qué eres por más de que por más de que trates de educar claro hazlo desde tu vereda y es verdad pero yo encuentro que también cuando dicen como hay gente que siempre está la defensiva y no quiere explicar pero tú no te das cuenta que tiene toda una vida llevando una realidad distinta a la tuya en la que te juzgan todos los días y que de repente no quieres hablar del tema no quieres explicar por qué eres así no quieres explicar por qué porque nadie te explica a ti por qué eres hétero o por qué porque soy un hombre al que le gustan las cosas de hombre o una mujer a la que le gustan las cosas de las mujeres porque es lo que correctamente está bien visto pero es complicado como que todo el tiempo tener como esa batuta y decir como tengo que informar me entiendes es como complicado o sea es difícil y yo creo que también te consume un montón el hecho de tener que explicar siempre qué eres oye con eso que justo tocaste el tema que es bueno me imagino que al ser como figura más pública o sea estar en redes sociales como que de todas maneras la gente te empieza a exigir porque yo lo he visto como en redes sociales a las personas que son influencers o que son gente pública y que decide publicar su vida los espectadores como que le empiezan a exigir como ah pero si publicaré tu vida publica todo y dinos todo y como y que tenéis que andar dando explicaciones entonces por ese lado igual bueno cuentan un poco cómo te metiste al mundo de las redes sociales para darnos un poco de contexto y después nos puedes contar también cómo cómo se relaciona la gente contigo y como qué tipo de interacciones tienen contigo y qué cosas te exigen también en torno a dar estas explicaciones bueno las redes sociales en verdad siempre me gustó el tema de las redes sociales me gustó mucho el tema del vestuario siempre entonces como que las cosas que hacía eran como de vestuario y así pero todo comienza en tiktok y fue porque un día estábamos un cumpleaños de la mamá de un amigo y como que mi amiga valentina viene dice como tenemos que grabar un tiktok y yo así como no quiero grabar un tiktok o sea yo estaba como súper renuente a grabar un tiktok y como que no pero dale ábrete una cuenta hazlo 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 y me acuerdo que en ese primer tiktok que subimos en el mismo primer tiktok que subí tuvo muchas fiestas y me acuerdo que agarré dos mil seguidores en un día y fue como dije como que vi esto o sea como que digo que raro y dale dale disculpa disculpa que me meta no te quería interrumpir pero quería como ir agregando contextos y recuerdas que uniendo un poco con la pregunta que hacía agustina es que el vídeo se viralizó fue porque se hizo una conversación en base al aspecto de jorge o sea en realidad ni siquiera era un tren de la canción ni siquiera era un vídeo viral era un vídeo rando primero subí yo un vídeo de jorge haciendo un juego con las manos y todos los comentarios eran de que es hombre es mujer pero tiene las piernas así era porque se llamaba jorge en usuario sí claro entonces claro y al momento de viralizarse el contenido todo estaba basado en el aspecto físico de jorge y era como de esa forma la gente comenzó como a seguirle en algún momento y nada dale jorge que quería agregar algo pero eso le digo al final no pero bueno buenísimo eso porque me acuerdo que se hagan se volvió se volvieron virales los vídeos porque claro yo en mi día a día yo no me depilo las piernas no me depilo las axilas es como algo que no me hace ruido a mí como que no es algo que número uno partamos con que es algo natural y todos los seres humanos los tenemos y hay gente que decide quedarse con ellos y hay gente que no y también es válido no porque yo los tenga la gente los tiene que tener es como en mi realidad respétala y ya pero me acuerdo que la conversación que se generaba por eso por los pelos y recuerdo que aún o sea me pasa aún es como es recuerdo ese ese momento pero todavía sigue sucediendo todavía la gente se sigue cuestionando porque hay a ese punto que es el que yo quiero llegar y es como decir como vivimos en una o sea de verdad el género es una construcción social porque si yo me he visto de manera masculina la gente me ve como un hombre pero si yo me he visto de manera femenina soy una mujer y es como te das cuenta aquí en este punto te das cuenta que de verdad el género es una construcción social y nada más que eso porque de verdad es es heavy como una prenda de ropa te da otro 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 sentido como la gente te relaciona como un hombre o como una mujer por lo que llevas puesto es como dude esto es real entonces como ya después de eso y después de todo saliendo un poco de volviendo a lo que me preguntabas empezamos como a subir vídeos con la vale con mis amigos como que muy y ahí empezó como todo luego vino eso fue una semana antes la cuarentena luego cayó la cuarentena y yo dije bueno si no voy a hacer nada si no voy a trabajar en pandemia yo pensé que lleva ahí como año no 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 cuando recién comenzó la cuarentena o sea como cuando recién cayó la pandemia justo justo ahí comencé yo o sea yo ya hacía cosas yo ya así ya venía haciéndolo de youtube que era con un amigo también luego empecé a subir vídeos también con vale en instagram tv ya tenía un tiempo en redes sociales digamos pero claro no era como tan conocido bueno no tampoco creo que sea como tan conocido pero como que digamos no tenía tantos como seguidores en ese momento y luego claro empecé a hacer todos estos vídeos de tiktok dije como igual le puedo meter un poco de moda quizás una información también porque como que si la gente estaba preguntando tanto por mi identidad era porque realmente lo o sea había muchos comentarios que claro eran desde el odio pero había muchos comentarios que eran desde amor desde querer entenderte como tú misma dices hay cosas que te hacen ruido pero porque venimos de una sociedad súper machista en la que te dicen como tienes que ser de esta manera y heteronormada además como que y súper binaria en la que si eres un hombre eres un hombre y tienes que ser lo que significa ser un hombre y lo que significa ser una mujer lo que lo que conlleva ambas cosas entonces como que eso también me preocupaba mucho yo decía si puedo hacerlo desde mi realidad explicando cosas y desde lo que yo he vivido pues también lo puedo hacer entonces como que hay parte un poco también la responsabilidad de informar pero hacerlo también desde lo mío como que nunca he llegado como decir como oye tienes que hacer esto porque así es lo correcto no siempre como que desde desde lo que yo siento que es mío desde lo que desde mi realidad desde lo desde mi experiencia y sin ánimos de imponer absolutamente nada y bueno ya después igual en instagram como que es mismo a la misma vez que subían tiktok subía instagram y ahí fue como creciendo todo y ya ahí empieza como mucho más sientes mucha más responsabilidad porque es mucha más gente viéndote mucha más gente pidiéndote explicaciones diciéndote como oye pero por qué eres de esta manera o por qué pasa esto o por qué quieres hacer aquello o porque si eres tan femenino porque te llamas jorge o porque si eres tan tienes pelos porque intenta ser una mujer y es como es muy heavy esas esas cosas y yo creo que aunque es agotador explicarlo cuando tienes como cierta cantidad de personas que te ven y que quieres informar al final porque mi objetivo con mis redes sociales no nada más es mostrar un outfit bonito sino también dejar algo al final en la gente como que diga como oye pero es que va mucho más allá de solamente tu trabajo es como responsabilidad igual con la gente y con el con con yo creo que sumar un poquito era lo que te decía al principio como que al final lo que realmente va a importar es las buenas acciones que puedas tener hacia la gente y me acuerdo que había en todo este proceso me escribían muchas profesoras y para mí era como algo súper importante porque yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño tuve una 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 experiencia súper heavy que quizás no me marcó tanto porque te siempre he tenido el amor de mis papás pese a la falta de información siempre siempre han estado conmigo pero me acuerdo que una profesora llamó a mi mamá y le dijo como tu hijo tiene actitudes extrañas y esas actitudes extrañas era porque eran porque yo estaba con las niñas y no estaba con los niños entonces fue muy heavy porque yo decía ella decía como es que si cuando crezca lo van a criticar lo van a jugar le pueden hacer daño entonces por favor o sea como dijo como no porque aparte venimos de una yo soy de un pueblo en venezuela en el que además de que no hay información es súper católico entonces como que la religión igual está envuelta en todo esto entonces yo me acuerdo que yo yo mi mamá me dijo como no bueno tiene razón tienes que cambiar tus actitudes tienes que empezar a comportarte más como un hombre que sé yo como esas cosas que igual en ese momento yo tenía que como 8 años me acuerdo o sea más o menos esa edad y para mí era como difícil porque entender cosas porque yo decía yo no estoy haciendo nada mal o simplemente estoy diciendo yo y es difícil como niño que no tiene información entender esas cosas entonces yo decía si estoy mal si estoy equivocado si vine defectuoso y me acuerdo que en medio de toda esta cosa estaba también la religión de por medio y te acostumbran a rezar antes de acostarte a dormir y yo me acuerdo que todas las noches me acostaba y decía Dios cámbiame porque yo vine defectuoso necesito ser un hombre por completo necesito que por favor me cambies y era algo que no iba a pasar porque yo no venía defectuoso entonces claro a medida que fui creciendo fui entendiendo muchísimas cosas y fui educando también a mis papás yo creo que también por eso digo todo parte me acuerdo algo que me dijo mi papá que me quedó muy clava muy clavado que fue como nadie aprende en cabeza ajena y eso es real y aunque aunque es triste es real para que tú puedas entender algo tienes que vivirlo en carne propia si no no lo vas a entender entonces como que por eso es tan importante la convivencia por eso es tan importante crear entornos en los que de verdad solamente nos veamos como humanos y no nos veamos como una etiqueta o como que eres hombre o eres mujer porque somos mucho más que eso y bueno volviendo a todo cuento como eso mínimo para presumir porque era tan importante que una profesora me hablara porque yo sentía que el poder que ella tenía en ese momento era tan importante de educar a los otros niños y explicarles que el ser femenino era algo completamente normal en un hombre y que no estaba mal y que al educarlos esos niños no crecieran haciéndole bullying a los que sí eran femeninos me entiendes entonces yo desde ahí dije como es muy importante llegar a las personas que educan a las personas porque tú crecer y tu educación parte más en el colegio que en la casa porque tú estás más en el colegio que en la casa entonces como que yo sentía tanta responsabilidad y tanta cosa que me escribiera una profesora que para mí fue muy importante y me acuerdo que me escribieron me escribieron muchas y para mí era tan satisfactorio saber que de verdad ellas estaban haciendo algo por el mundo o sea como que me decían yo de verdad admiro tu trabajo de verdad me gusta mucho lo que haces y no no nada más porque me escribieran eso sino también porque me decían soy profesora y estoy educando a mis niños que aunque yo sé que en mi en mi clase en mi en mi en mi pensum de estudio no está el decirles estas cosas lo estoy haciendo porque es necesario y para mí esto era te lo juro es de las cosas más lindas que a mí me ha pasado en redes sociales poder tener como esa esa satisfacción de poder llegar a personas que también están educando a niños que los niños son las las niñas son las que las generaciones nuevas las que van a ser el verdadero cambio y para mí yo creo que en redes sociales eso ha sido una de las cosas que más me ha marcado que me escriben y también mamás mamás que me escriben con niñas de tres años o de dos años y me dicen que los van a educar de una forma libre libre en la que elijan ellos de verdad lo que les gusta sin miedo a absolutamente más nada y siento que eso es muy bonito de verdad para mí una de las cosas que me ha dejado las redes sociales que me que me ha motivado y que me ha dejado lo mejor ha sido eso poder educar a mamás y poder y poder llegar a profesoras que son como las que van a hacer el cambio en la sociedad de todas maneras no yo creo que lamentablemente y perdón por lo que decir pero se va a necesitar un recambio generacional para lograr como abrir un poco más la mente o sea va a tener que morir la gente más vieja que le cuesta más de entender estas cosas y que esté este recambio generacional y ojalá que haya un futuro pucha no binario y que que nazcan niñes que sientan que pueden ser lo que quieran ser y que no lo vean como extraño dale valentina que quería comentar algo si quería agregar algo para complementar lo que estaba diciendo y es que muchas veces el compromiso de educar o estar ahí delante como generando informaciones porque es información que no está en otros lugares que no está en otros actores sociales no está en la escuela no está en el estado no está en las políticas que se están implementando no está en las las corporaciones entonces es un poco agobiante si en algún momento se convierte agobiante y es un poco difícil como que siempre llevar una bandera delante o querer llevar ir impulsando ciertas cosas y por eso hay que tomárselo con con cierta calma y con naturalidad también porque no siempre hay que estar gritando tan tan desde tan diciendo o como imponiendo cosas y es muy difícil cambiar las creencias pero el peso está es porque hay un vacío de esta educación y se convierte agobiante es porque no hay a dónde recurrir para esta información me acuerdo que con jorge pasaba y es que cuando comenzaba a recibir todos estos comentarios que luego nos sentábamos como hablar era como si comenzábamos a tener perspectivas de ciertos lugares por ejemplo veían lo que nos decían las mamás lo que nos decían las profesoras lo que nos decían ciertas personas que eran pareja de alguien que iba a transicionar o alguien que quería utilizar cierta cosa y decíamos era como que claro todo el mundo va a buscar a gente que está siendo libre y que lo logró sin tanta información y con muchos desafíos porque no lo tienen en otros lugares no está en la escuela no está en las políticas no está en las empresas no está en ningún lugar entonces eso es lo que hace y por eso es que se impulsan políticas y leyes que sean que partan con educación para que aparte que de partida por lo menos yo no quiero ser activista toda mi vida y me hace activista el ser una persona disidente porque más allá de ser activista soy una persona normal que tiene sueños que tiene sueños repetir lo mismo tengo muchos sueños este pero es eso como naturalizarse y con jorge hablábamos en algún momento y algo que nos definía mucho a nosotros era que yo le decía ahora jorge tú tú y lo que tú haces es ser tú no tienes que siempre estar como llevando una una pancarta y gritar y porque ya lo que haces es un poco de activismo y yo tengo otra forma de hacer las cosas pero de por sí hay tanta ausencia de información que nos toca estar delante y la gente comienza a verte como referente en algo y te convierte en referente porque no hay nadie o hay pocas personas haciéndolo o siendo como tal eso es lo que creeré de hecho lo que sí es súper súper fuerte encuentro yo que o sea ya es como un indicador de cómo estamos como sociedad y de la poca información que hay de que personas simplemente siendo y existiendo o aceptándose pasan a ser un referente y y muchos se educan a partir de ellos o sea yo por ejemplo creo que me educo mucho más viéndolo en vivo que hacen ustedes por ejemplo no sé como de personas de la comunidad que hablan de esto este tipo de conversatorios que que en el colegio o en la universidad porque tampoco nunca lo recibí y no se ve en otras partes o sea y es muy heavy que el hecho de solo existir y ser una persona que se acepta y que se quiere y que que fluye como es ya te hace te hace influencia sin desmerecer o sea claramente sin desmerecer su contenido no lo digo es de un lugar como como que no hacen nada interesante obvio que sí pero el hecho de ya ser como que ya te convierte en un ejemplo un referente como dice valentino totalmente yo creo que es como esas ganas de de verdad cuando yo estaba muy chiquito imagínate igual también como que siento que lo repito tanto y es que de verdad ser de venezuela es como no yo yo amo venezuela y ojalá poder volver en algún momento en algún minuto pero pero es difícil crecer en una en una sociedad en la que a diario te están juzgando por ser tú entonces yo creo que cuando estás muy pequeño y no tienes información es muy difícil sentir que no encajas porque igual es como el no encajar yo entendí que el no encajar no está mal pero no está mal si tienes información si sabes pero yo en ese momento no tenía información y en lo encajar para mí era súper difícil era como decir por qué estoy tan diferente por qué no puedo ser simplemente una persona normal y y yo creo que de ahí entonces como que también nace esa responsabilidad también con la gente de poder explicarle de poder sentirte que aunque aunque quizás no estés haciendo mucho algo estás dejando para una persona que se siente identificada contigo entonces yo creo que eso es lo que como que también te motiva a igual claro en minutos a veces te sientes agobiado te sientes como pero por qué me preguntan tanto porque me dicen esto porque me dicen como tantas cosas pero después vuelves a lo mismo y te acuerdas como de eso o sea por ejemplo en mi experiencia pasa que me acuerdo de cuando estaba muy chiquito que no tenía nada no tenía ningún referente alguien que me dijera como cuando grande quiero ser así y poder ser referente no queriendo serlo o sea como no auto poniéndome la cosa como el título de referente sabes lo eres al final como que es genial poder ser como una no sé como una una no sé un puntito de esperanza para alguien para alguien que de repente en algún momento se siente muy mal y dice como no no me siento como con lo que soy como de con lo que soy pero en algún minuto voy a poder ser así porque también está como esa no no solamente te escriben profesoras no solamente te escriben mamás también te escriben niños como niñas que dicen me siento mal me siento que no encajo siento que no sé cómo decirles a mis papás que soy así o me entiendes como que todas esas esas esos cuestionamientos que tú te haces a medida que vas creciendo y que de repente tener te tomen la conciencia decírtelo a ti porque si para ti como persona igual es difícil es muy muy difícil aceptarte muy difícil entenderte imagínate tener la confianza de contarle a alguien que no conoces algo de tu vida algo tan íntimo algo que te pertenece tanto entonces yo siento que eso también me hace como sentir que de verdad o sea que valoren y que me tengan como la confianza de contarme sus cosas yo siento que para mí también es muy importante entonces tampoco puedo dejar como eso a un lado porque en algunos momentos me siento agobiado me entiendes como que si es difícil y si lo pongo como en en algo porque existe que muchas personas igual se sienten mal en algún momento y dicen como no tengo por qué explicarte mi vida y desde su realidad esto totalmente válido pero también llega un punto en el que dices como si no lo informas y si no te educas desde el amor desde el respeto entonces combatir odio con odio no va a ser nada claro y también también es bacán como tener esta plataforma de visibilización porque por ejemplo yo le comentaba antes a jorge que mi mayor interés de hacer esto despacio es que siento que si hay una persona que puede estar pasando lo mismo que pasó jorge y pensando en su cabeza como soy trans voy a transicionar pero en verdad no pero en verdad sí y como súper confundida quizás nunca ha visto una persona como jorge o que esté en paz con con tener una expresión de género que no es tradicionalmente acorde a lo que se espera y puede ver esto y decir como me siento reflejada me identifico y al final pasa a qué hacer eso como un referente oye y en esa misma línea quería preguntarte como cómo te bueno internamente ya lo explicaste como de repente te sentí agobiado de repente o sea como que lo ponía en una balanza pero pero hacia afuera cómo te relaciona ahí como con con comentarios como desinformados o sea por ejemplo si alguien te habla por interno supongo que así como un filtro tú en tu cabeza como esto es claramente de odio o realmente con interés de aprender y después qué haces como tú te toma el tiempo de conversar de discutir de dialogar o así por ejemplo otras instancias quizás y vídeo envío cómo te relaciona un poco con con esta responsabilidad que decís tú que tenéis como de educar que sin duda la tienes porque te siguen y me consta te siguen muchos niñes y adolescentes y bueno también adultos pero yo creo que el grueso de tu señor está no sé entre los 13 y 20 años entonces como 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 también te haces cargo un poco de esto de ser de ser un creador de contenido consciente mira me pasa que hay muchos comentarios negativos no te voy a decir el ser como público en redes sociales es difícil en ese sentido como que todo el tiempo estar esperando mensajes positivos porque igual como que esperas que la gente igual no te voy a decir mentiras yo no estoy esperando que me tiren odio todo el tiempo pero hay mucha gente que igual si hace comentarios desde el odio y hay gente que hace comentarios desde la desinformación entonces como que hay que hacer como un filtro ahí y ver como qué mensajes de verdad valen la pena o qué persona o sea porque yo siento que hay cosas en las que yo me puedo tomar el tiempo en educar y en decirte como mira funciona de esta manera por ejemplo a veces me dicen como por qué respondes y te preguntan si estás en un tratamiento hormonal y yo creo que es como para mí no es problema que me lo pregunten porque yo sé que preguntan desde creyendo que bueno quizás no primero partamos en que el tratamiento hormonal no solamente es como por si si eres una persona trans tienes que tomarlo es como no 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 va de ahí pero como que lo preguntan con ese sentido y es como empezar desde cero empezar a decir como mira orientación sexual y expresión de género es identidad de género en mi caso yo me siento muy muy feliz en mi caso siendo una persona humana me siento feliz con como con mi físico con no quiero cambiar ningún aspecto de mi cuerpo estoy bien y me siento bien conmigo al final pero desde mi experiencia viste como sin ánimos de decir como no es que si una persona hace el tratamiento hormonal está mal no solamente desde mi experiencia y diciéndoles como esto porque también siento que es información pero hay personas que se dedican solamente a tirarte odio tirarte odio tirarte odio y siento que en eso no pierdo el tiempo pero si hago vídeos si hago vídeos o si me tomo el tiempo en hacer algún vídeo que haga que esa persona lo vea y se dé cuenta que es totalmente erróneo lo que dice o no o desinformado o no sabe lo que de verdad está diciendo porque a veces también parte mucho de las personas que hablan sin saber sin tener absolutamente idea de algo de las cosas pasó hace muy poco que igual hubo algo cuando Demi Lovato dijo que que se consideraba una persona no binaria hubo mucha gente que habló del tema y hubo mucha gente venezolana que igual como que eso me entristece un poco que haya tanta gente con tanto o sea como gente venezolana que al final es como la que siento que el entorno venezolano está tan desinformado y que hayan personas que tienen tanto poder siendo venezolanas desinformen me da rabia entonces como que dije quiero hacer un vídeo en el que no estoy hablando directamente de estas personas pero estoy hablando de algo que de verdad me entristece y es que aún siendo venezolano y teniendo tanto poder tengas que tirar más odio y no abrir el debate ¿me entiendes? porque una cosa está bien tu punto de opinión está bien hasta que pasa por encima de otra persona ahí deja de ser una opinión entonces como que en ese tipo de cosas si me doy el tiempo de hacer un vídeo pero no directamente hablando de la persona o no directamente hablando de la persona que me dijo algo malo o algo negativo porque siento que al final es literal sumando más o ir sumando más odio lo que te decía hace un rato prefiero contestarlo en un vídeo dejarlo ahí y que ya las personas genere su debate que al final también es bueno también es bueno generar ese ese de mira pero yo pienso que esto porque también es algo yo no yo no voy a decir como toda la razón la tengo yo y todo lo que yo digo es real no van a ver muchas soy un ser humano igual que cualquier otro me puedo equivocar estoy en crecimiento y en aprendizaje constante entonces como que de repente hoy dije algo que estaba mal pero es eso soy ser humano y puedo equivocarme y no nada más me voy a equivocar hoy me voy a equivocar siempre entonces yo creo que generar eso generar el debate y que de repente lo que tú me puedes decir yo diga como oye sí tienes razón es verdad yo estaba equivocado o mira estás equivocado por esto y también pasa mucho como con eso que decís tú que la gente empieza a tener como un debate como de como superioridad moral como bueno en torno a muchos temas no sólo esto pero pero empieza a decir como no yo sé más que tú no yo sé más que tú o como por ejemplo en el tema no sé a mí me pasa mucho que lo veo en el tema como ecología veganismo etcétera es como una persona en verdad tiene actitudes demasiado ecológicas en verdad es vegano cuidar medio ambiente todo y una vez hace un error y es como no es tan vegano como creía o por ejemplo una vez una persona súper consciente y todo pero que es vegetariano y no ha hecho el paso a ser vegano dicen como como a pero no es tan consecuente y es como cada uno está como en su nivel de reconstrucción y cada uno aporta también desde donde puede y bacán que esté aportando algo y más que el otro pero tampoco es una competencia de de como a jorge se las da de una persona y perdón construida y pero open mind pero dijo tal cosa como claramente te puedes equivocar también y como ir porque además de ser un ejemplo y todo también eres una persona que también está en su propio camino de reconstrucción como que está y tú también viendo tú tu experiencia y como que al final como que estás en evolución constante en aprendizaje constante de repente lo que lo que pensaba hace hace mucho tiempo no es lo mismo que pienso hoy entonces como que en si en su momento hubiese hablado de repente hubiese dicho cosas que no 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 eran quizás consecuentes con lo que pienso hoy en día pero es por eso mismo porque estás en en aprendizaje constante y evidentemente te vas a provocar en algún momento no es una competencia lo que tú dices no es yo sé más tú sabes más o éste sabe más o éste más con más consciente que tú porque piensa de esta manera no yo siento que todos aportamos desde nuestra vereda lo que podemos y lo que está a nuestro alcance siento que eso es más importante que ponernos a competir y así como que no es que él hace mejor trabajo que tú porque al final no aporta nada la idea es que todos aportemos algo desde donde podamos sí o sea igual a veces las personas también como que le ponen muchas expectativas a quienes nos hacemos visibles y se olvidan un poco de que somos personas o sea no somos no 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 somos robots que estamos allí todo el día creando contenido hablando de algo y de hecho las redes sociales son el 1% de lo que uno es y de lo que uno hace por ejemplo algo que nos pasa y es que en algún momento lo conversaba lo conversaba con jorge y es la gente tiene una perspectiva mía porque yo sólo le he mostrado una parte mía yo no me he mostrado mucho y me ven muy seria me ven como muy como muy centrada muy y soy un montón de cosas tengo un sentido del humor increíble a veces como que con jorge no paramos de reír cuando nos vemos y la gente no piensa eso de mí pero es porque en realidad lo que yo decidí mostrar en las redes sociales fue esa valentina y no es que sea otra o que sea un montón de valentina es que todos somos matices nadie es un punto fijo o sea y aparte que siempre estamos aprendiendo e incluso si no hay información ni hay lugares a donde informarse y tú te estás arriesgando a hacer tú a informar tú también estás aprendiendo porque estás aprendiendo desde la práctica no estás aprendiendo de un libro de la escuela de una ley de nada estás aprendiendo de lo que tú estás haciendo a mí me pasa y particularmente yo si te ponen a ver mi argumento hace un año era totalmente distinto a mi argumento de este año mi participación el primer pride 2019 fue totalmente distinta a la de este año y eso es lo que se muestra con la evolución y y a veces la gente pone mucho las expectativas en quienes nos hacemos visibles y también es porque hay un escudo y el escudo es una cuenta privada una foto anónima o una cuenta que después te escribe un mensaje y se pierde y no es así es también somos personas y que estamos haciendo lo que nos gusta y algo que nos diferencia mucho y que también nos une es que por lo menos yo veo a jorge y veo lo que jorge hace y está haciendo lo que le gusta y quienes somos sus amigas y le conocemos sabemos que está haciendo lo que le gusta y lo que le lo siente cuando lo hace y cuando yo estoy haciendo lo mío yo estoy haciendo lo que me gusta y lo siento cuando yo lo hago y no quiere decir que estamos mostrando como una de un lado sí este perfecta y es el único lado claro la gente sólo me va a analizar por lo que en las redes sociales pero no comparte conmigo mi día a ni mi vida y bueno para tener un reality show falta mucho mucha cosa mucha inversión pero pero caché que eso no les pasa sólo está claramente es acentuado a ustedes les pasa como mucho más a mayor escala pero yo creo que le pasa a todo el mundo como yo como mostramos redes sociales obviamente como los highlights de tu vida yo no estoy llorando ahora no me voy a empezar a grabar como a subir a mi historia como oigan estoy triste porque todos nos enojamos todos nos peleamos todos lloramos estudiamos también y todo como la vida es demasiado multidimensional como para estar mostrando todo y también como esa es la gracia de las redes sociales uno construye un personaje y uno ve elige y selecciona lo que muestra yo creo que es un temazo eso de las redes sociales y también uno no puede conocer a pesar de que no sé de que alguien te siga hace mucho tiempo y todo si te conoces sólo a través de redes sociales jamás vas a ver como por ejemplo tus reacciones jamás vas a ver cómo te pero qué cosas te producen ciertos comentarios ciertas cosas porque porque uno no va a reaccionar en vivo y si de repente está teniendo una reacción o una pelea no vaya a empezar como estamos peleando caché como a grabar en vivo porque no no existe eso tampoco y de hecho el efecto de las redes sociales y qué pasa con la gente que se hace visible a gran escala y que comienza como a incidir en la conversación porque una cuestión totalmente distinta es cuando tú con tu argumento y con tu posición en las redes sociales comienza a incidir en algo ya sea en la moda en la ley integral trans o en cualquier otra cosa la gente te deshumaniza te deshumaniza un poco y se piensa que somos caricaturas y no no si es crear un personaje pero ese personaje que estoy creando soy yo estoy mostrando uno de los personajes que yo soy en mi día a día de esas facetas en las que soy y la gente sólo se quiere quedar con eso y el resto lo comienza a deshumanizar pero como dicen por ahí o sea la gente piensa que las redes sociales son un desastre o tienen cosas negativas y creo que las redes sociales no son malas ni buenas las redes sociales son quienes somos y ponemos nuestras percepciones nuestras expectativas nuestros sueños estas cosas somos los humanos oye lo último este tema pasar a el último tema que me queda pendiente se ha pasado muy rápido la hora quería comentar que me resonó mucho lo que dijiste jorge en cuanto a como que tu opinión es opinión hasta que vamos a llegar al resto como en esta línea por ejemplo y encuentro que la lgbt fobia jamás va a ser una opinión porque porque no puedes opinar sobre quién es el otro que puede opinar sobre lo que te dijo sobre lo que hizo sobre acciones pero tú no puedes para mí no puedes opinar de que a alguien le guste por ejemplo que a un hombre le guste un hombre como y la gente homofobia pero si es mi opinión a mí no me parece no me parece y es como no puedes opinar sobre quién es voy a opinar sobre cómo piensa voy a opinar sobre lo que dice pero no puedo opinar sobre quién es porque no está como sujeto a no está sujeto a debate eso es nomás que ché a eso me refería a eso me refería como que precisamente a cuando pasas a llevar la identidad lo que es una persona los sus gustos su cuerpo yo creo que ahí 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 deja totalmente ser una opinión y claro que estamos hablando de que cuando es una opinión sabemos a qué nos referimos cuando es opinión y cuando no es una opinión cuando deja de ser opinión cuando te empiezas a meter con la identidad de una persona como empiezas a pasar por encima de las demás personas ahí deja totalmente ser una opinión y a eso me refería cuando cuando decía lo de la opinión me hizo mucho sentido me resonó harto oye ya quedando los pocos minutos quería sí o sí no dejar pasar esto porque también es como una de las personalidades de es como la temática de esta instancia quería que conversemos como más concretamente de de la expresión de género si nos podéis contar un poco qué es la expresión de género qué es esto de que tradicionalmente se le asignan ciertas cosas súper arbitrariamente a los géneros por ejemplo el hecho de que el esmalte de uñas para mujeres el hecho de que las faldas son para mujeres no tiene un trasfondo lógico sino que fue un fue como una imposición social entonces cuenta un poco eso y también si nos puedes contar cómo empezaste a descubrir como tu expresión de género y en qué minuto hiciste como ya las pases como está bien está bien que yo sea un hombre y que tenga esta expresión está bien que estoy fuera de la norma y quiero vivir fuera de la norma y y no necesito como regirme también por por los cánones sociales bueno todo todo parte como como en menos lo que te decía en venezuela igual como que mira que nunca me sentí como atrapado como decir como hoy que me falta o que me sobra o que pasa porque me siento así como que a medida que yo creo que cuando me fui de venezuela bueno siempre me ha gustado siempre me ha gustado el tema de la ropa y realmente nunca nunca esto puede sonar lo más cliché del mundo pero de verdad en mi vida nunca le he visto el como el género a la ropa yo me acuerdo cuando estaba muy pequeño yo escogía ropa que estaba en el área de niñas y mis papás afortunadamente mira que afortunadamente en mi desde mi experiencia nunca hubo tema con que me comprara algo que estuviera en el área de niñas nunca hubo como alguna cosa como de claro pero pues estaba un poco más de en estas cosas como medio andrógina en que el estilo es como más de hombre y de mujer viste como con no huyenda pero nunca ha existido como esta cosa de no huyenda eso se lo daba yo en mi mente era como no 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 quiero ponerle género a esto es que de verdad desde muy pequeño siempre no cuestionado el tema o sea porque igual como niños informaciones como decir difícil como hacerte como el cuestionamiento pero yo decía como no puede ser ropa y ya o sea como y ya después cuando me fui de venezuela empecé a estar como un poco más en libertad conmigo y decía como ah pero me puedo poner también esto o me puedo poner también aquello de repente también como que me hace sentir como viste como que decía pero de repente había algo que eran los vestidos y las faldas me gustaban pero era incapaz te lo juro incapaz de poder ponerme un como que decía por qué por qué no puedo y me acuerdo que en en cuando empecé a hacer como el en tiktok como todo este esta cosa de outfits la gente preguntaba mucho por el tema de la identidad y todo esto y también me preguntaban por la ropa porque mi ropa igual era siempre había sido como ropa de mujer o sea confeccionada para una mujer que estrelló y ropa como de hombre y decía como que claro había como un mix en esto la gente lo preguntaba y me acuerdo que valentina me decía pero igual porque igual tenía como algunas faldas de valentina que yo me ponía pero era solamente en los vídeos yo era incapaz de verdad de salir como a la calle con alguna falda hasta que un día dije como un valentina me acuerdo que me dijo como tienes que salir con una falda porque te hace feliz hazlo y fue como dije sí vamos y me la puse y estuve como atrapado como los los segundos en los que estuvimos como en el taxi yendo y al lugar y después en el lugar se me olvidó que tenía una falda era como era un accesorio más y fue como de verdad te das cuenta que realmente no es algo que va a definir lo que tú eres entonces el tema de la expresión es que claro la expresión de género va a ser femenina masculina o ambas o ninguna en la medida que tú quieras como que es como algo 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 que es muy propio es algo muy de ti para mí lo que te digo fue paso a paso fue como en estableciendo que si me gustaban las cosas pero como ir atreviéndome de a poco porque también no puedes decir como yo por ejemplo desde mi experiencia no puedo decir como al día desde el día uno he utilizado lo que me ha dado la gana porque no fue como una cosa que fue poco a poco en aceptar que bueno si me gustaban pero solamente lo restringía porque decía que va a decir esta persona si yo me pongo esto ya no será como demasiado si ya me entiendes o de repente cuando me deje cuando me no sé siento que acá en chile es un poco más normal el tema de que un hombre tenga el cabello largo bueno también en venezuela pasa que cuando tienes el pelo muy largo pues es solamente para las mujeres me acuerdo que en el colegio igual tenía que tener el pelo como súper cortito pero así niveles absurdos de cortito y para mí eso siempre era como igual tema porque yo siempre quise tener el pelo largo y no era y era un tema de expresión me entiendes era un tema como que me gustaba tener el cabello largo eso no de verdad no hacía nada en mi identidad era como para mí sigo siendo la misma persona sigo siendo el mismo jorge y no cambia nada en mí que tenga el pelo largo y hasta que bueno también fue un cambio también para mí el pelo largo lo empecé a tener desde que estoy en chile hace hace tres años entonces no cambia no cambia nada en ti no afecta tu personalidad pero yo creo que en ti el hecho de que te haga más feliz de todas maneras te hace te hace ser una persona más empoderada y totalmente totalmente mira yo siento que igual lo que decía con valentía al inicio ha sido una transición de verdad ha sido una transición totalmente yo me voy a ver lo que yo era antes y no me sentía feliz te juro que yo nunca 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 he estado como atrapado afortunadamente lo vuelvo y lo digo desde mi realidad nunca he estado atrapado en nada siempre he sido como la misma persona siempre he sido de verdad muy feliz y hoy más que nunca soy súper feliz también porque he encontrado lo todo 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 lo que me hace ser feliz ser la persona que soy hoy día entonces también como en esos momentos voy atrás y digo como que diferente era pero también era feliz en ese momento también era feliz con el pelo cordón también era feliz y viciéndome de otra manera entonces como que han sido etapas y he abrazado cada una de ellas y yo creo que eso ha sido o ha hecho que esté tan feliz y tan cómodo en mi cuerpo en mis cosas en en lo que expreso a la gente también porque viste que cuando tú también estás como bien contigo mismo igual eso se refleja y la gente lo nota igual entonces yo creo que eso básicamente ha sido como las o han sido las cosas que me han hecho como a sentirme bien sentirme bien con mi expresión también obviamente que hay comentarios de la gente que igual te frenan un poco te hieren pero yo creo que cuando vas dándole cuando vas en la medida que va siendo más feliz esos comentarios van dejando mucho más de importar oye siento que en verdad es súper afortunado en el sentido de que puedes decir como siempre he sido feliz a pesar de estar en distintas etapas porque igual hay personas que sufren muchísimo como en la búsqueda de su de su identidad entonces yo creo que por como que que algo muy bueno y como para agradecer que siempre y también que que creciste en un entorno que dentro de también siempre te hice sentir cómodo y que que nunca sufriste por excesivamente al nivel de no sé hay personas que desarrollan temas mentales o hay personas que incluso consideran en quitarse la vida por estas cosas entonces lo encuentro realmente una fortuna o sea bacán a pesar de que has tenido tus luchas de todas maneras no pues sin minimizar ninguna de las cosas que me ha pasado yo creo que soy una persona muy afortunada muy muy afortunada obviamente que lo que te digo he tenido mis cosas y han sido claro que hirientes en su momento pero obviamente no puedo comparar con ninguna bueno yo creo que igual es imposible comparar tu realidad con la de otra persona pero pero sí he sido muy afortunado y estoy súper feliz de y agradecido verdad de todas las cosas de las personas que me rodean también porque también es un poco también mucho el entorno también te ayuda mucho el crecer con personas que te apoyan que te dicen como voy a estar para ti pese lo que pese hace lo que pase creo que también es muy importante en todo este proceso que te rodea también de personas que te sumen y no que te resten pero sí estoy muy agradecido con todas las cosas que con con chile en general con las personas que he conocido aquí con las personas que me han acompañado en todo mi proceso sí estoy muy agradecido en verdad oye como el tránsito también aquí valentina puede complementar entre lo que es como el mundo virtual de vivirse y aceptarse virtualmente en tiktok por ejemplo que salir al mundo real y salir a la calle por ejemplo con una falda por un lado que te pueden gritar o te pueden agredir y también no sé cómo debe generar confusión de todas maneras o sea no sé por ejemplo si tú entrar a un edificio te pasa por ejemplo que el que el conserje te diga señorita o te ha pasado como ese tipo de situaciones porque uno se enfrenta más a eso pucha en la vida real que que o sea no sé sin más pero de una manera distinta como de una manera más realista al final de hecho tenemos varias experiencias creo que lo que decía Jorge al cierre de lo último que estaba comentando es muy cierto a final de cuentas terminamos haciendo tribus terminando quedando nos terminamos quedando con en los espacios seguros y vamos creando espacios seguros o sea lo primero de de ser ser uno de ser persona y ser libre es comenzar el cuestionamiento mental y comienza el cuestionamiento mental porque es que nos han programado de esa forma luego viene el cuestionamiento desde la acción y luego de esto es comenzar a crear tu espacio seguro es decir de unirte con personas y cuando si vas tú solo sola o sole es muy distinto a ir o a sentir que estás como acompañada y eso es algo muy importante porque los espacios seguros no existen y lo estamos literalmente creando y una cuestión salir soles o sea como si yo 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 al día de hoy soy una persona que no salgo sola de hecho a veces yo salgo muy poco y jorge si es como una persona que ya de hecho yo al primera fíjate que al inicio de mi transición una de las cosas en las que yo gastaba mucho dinero era en tomar taxi porque a mí doy gracias a mi privilegio porque igual a pesar de que soy una mujer trans y que sabemos todo lo precarizada que están las mujeres trans hay cierto privilegio que tengo y gracias a ese privilegio que mi derecho en realidad en algún momento gastaba gran parte de mi sueldo en taxis o sea en tomar taxis para ir a ciertos lugares pero en la medida de que por ejemplo yo veía como jorge lo hacía y era como a jorge nunca le ha importado esas cosas siento que para él nunca ha sido tema de hecho a mí siempre me frenaba a mí me pasaban cosas como por ejemplo yo voy iba a casa de jorge al inicio y yo le yo le decía jorge que me esperaba siempre abajo yo a todos mis amigos que iba a visitar les pedía que me esperara abajo porque para mí anunciar mi recepción era horrible era patético era explicar era tener una conversación que no quería tener y así me pasó al principio hasta que llegó un punto en que me aburrí fue como que dije si esa persona se equivoca que se equivoca no es no estábamos hablando de violencia física porque la violencia física es algo que te agarra de te agarra y te consigue o sea es como que no sabes en qué momento te va a pasar pero si sabes como que hay ciertos lugares que te generan cierta ansiedad pero llegó un punto en el que uno yo me empoderé en tener a jorge al lado de ver incluso a otras amigas que estaban como siendo y era como que no eran temas para ella pero me cansé y fue como que dijo un momento en donde fui a un lugar y yo sentí que yo estaba demasiado bella hermosa me sentía así súper eufórica era como que ya yo no tenía euforia y cuando llegué que me anuncié el señor dijo abajo está el señor valentina y fue como que yo dije ya ya el señor por lo menos se cuestionó 50 50 y dijo un pronombre que no es pero dijo mi nombre respeto mi nombre pero me salí como que le entregué ese peso al señor yo dije esa es su ignorancia esa no es mi realidad y eso lo aprendimos en el momento que íbamos practicando y todo esto es la punta del iceberg porque cuando hablamos de violencia física para eso no hay acción no hay reacción una cosa es que te dirijan a ti de una forma mala que sigue siendo violencia pero ya verbal y otra cosa que tú me digas como tengo miedo porque porque me pueden matar caché como que llega hasta niveles sí de hecho hay algo que una una un ejemplo así como te decía que yo agarraba como siempre taxi en algún momento y no agarraba el metro porque el metro había mucha más gente me sentía más agobiada nos pasó algo al sentido contrario te acuerdas que a ti te a jorge le comenzó como atraparse en cuando se montaban los taxis porque los taxistas pensaban que era una mujer y comenzaban a acosarle una vez que jorge era iban un taxi y me comenzaba a decir como que epa no sé qué mira voy aquí tal me está pasando esto y él dijo por eso yo prefiero ir en el metro porque hay mucha gente y si pasa algo yo grito yo no sé qué tal pero es todo está estereotipado y siempre es cuestión de crearse los espacios seguros y por lo menos en el caso de nosotros siempre nos estamos avisando siempre por lo menos nos avisamos lo que hacen todos todos los amigos o sea es una cuestión como básica en el día de hoy pero igual también es como complicado decir como no tengo miedo o sea como no me da miedo salir a la calle porque es mentira ayer cuando de hecho salí porque tuve tenía que ir a hacer unas cosas y luego volví muy viste que ahora se está oscureciendo más temprano y a mí la noche me da mucho miedo te lo juro a mí la noche me da mucho miedo y yo siento que en la medida en la que más quizás más femenino me volví más miedo medio y siento que decir esto me da rabia me da mucha rabia porque es como renunciaste entre comillas tus privilegios de masculinidad claro imagínate que también me da mucho más miedo el sentir que quizás me puedan hacer algo y después se encuentra como que soy hombre me entiendes que no soy una mujer como que siento que puede ser aún peor pero tampoco como quitarle la cosa de rabia y que puede generar quizás una reacción terrible o claro claro y al final es lo que dice valentina como que igual los entornos seguros lo vamos creando nosotros mismos nosotros mismos como en oye mira me siento aquí o por ejemplo yo no me monto en un taxi sin mandar mi ubicación así en tiempo real a todos mis amigas como bueno ayúdame si me pasa algo como que en verdad como que llega un punto en el que igual encuentro que por más de que te sientas como muy seguro muy muy feliz con con tu identidad y con todo es complicado porque creo que todavía queda mucho por hacer para que salgamos libres a la calle y no sea solamente decir soy libre aquí a través de una pantalla y salgas a la calle con miedo de que te puedan matar porque es una realidad que existe me acuerdo que hace hace tiempo una niña me escribió como en redes sociales me dijo como qué bueno que tú puedas salir a la calle así porque estoy seguro que donde yo vivo si algún niño saliera como tú a la calle lo matan y es como creo que igual es heavy porque son comentarios que tuvo igual no esperas simplemente está haciendo tú y al final que te digan eso obviamente te mueve todo es como estoy haciendo algo bueno al final estoy haciendo algo malo porque como que te cuestionas todo te cuestionas desde donde vives hasta desde tus privilegios o lo que has conseguido con estas personas que de repente están en su proceso y no tienen como quizás los recursos o en las zonas en las que bien hay más desinformación entonces yo creo que es como es complicado cuando hablas de estar feliz pero y de seguridad porque creo que los entornos seguros evidentemente no existen y vas creando tú con tus amigos con tus conocidos con tu entorno con tus entornos es súper difícil y de hecho también como para complementar que a veces la visibilidad no sólo se queda en las redes sociales la forma de sacarla de las redes sociales como preguntó agustina en algún momento es sólo ser tú o sea ya de estar en la calle y ser tú y que la gente se vea ya la gente se está cuestionando se está cuestionando ese imaginario y comienzan a ver más personas y comenzamos a salir de la oscuridad a mí me pasaba y que cuando yo conseguí mi primer trabajo en una agencia de publicidad era en las condes o sea ellos y yo al inicio de la transición cuando me postulé yo llevaba como seis meses en hormona que para mí lo digo con orgullo fue mi época travesti y sentí que era como la única travesti caminando para las para la a mi trabajo o sea yo me bajaba del golf y caminaba como unas cuatro cuadras hasta la oficina y era la travesti caminando hasta la oficina y para ellos muchísimo o sea y aparte que es una zona súper conservadora era muy distinto a caminar de esta forma no sé en 10 de julio en el centro en otros lugares donde están las personas que es que lo viven que lo sacan o sea dentro de las condes era para mí y al inicio me pasaba mucho al inicio yo llegaba a la oficina y yo era al baño a ir a vomitar de la ansiedad porque sabía que llevaba era como si fuese una luz o sea yo así yo fuese de que voy a ir de una forma en la que no voy a llamar la atención para que nadie me mire la gente igual te mira te busca y yo sé las cosas que me miran me miran la mano me miran las zonas en italia me miran acá como buscando si tengo la nueva dan y en las condes me pasaba mucho y yo que sentía claro las condes y era un lugar seguro me podía pasar algo pero era por por quizás aparecía una persona transfóbica pero un momento en donde yo iba pasando y caminaba y pasaba el tiempo hasta que igual me iba cansando de lo mismo era como ya no está pasando nada obviamente la gente se está mirando y en la medida que yo caminaba con más seguridad menos me miraba porque al principio yo dependía literalmente de eso y no era porque yo quisiera era porque yo estaba recién creando mi entidad y la gente me pasaron muchas cosas o sea literalmente caminaba como cuatro cuadras y cuando fue que me atrevía dije ya voy a irme en el metro no importa lo que pase y eso también es visibilidad porque yo estoy segura que aunque yo no haya tenido la oportunidad hablar con ninguna de todas esas personas que quizás cuántas me conseguí todas esas veces que caminé para allá todas esas personas se cuestionaron es un hombre o es una mujer pero parece esto pero parece aquello y ese cuestionamiento del imaginario del que se necesita para que la gente deje de tener debate sobre la humanidad de las personas yo creo que de todas maneras vivimos en una sociedad heteropatriarcal yo creo que es una perfecta mezcla entre la heteronorma y el patriarcado y que condena a las víctimas de esta sociedad yo creo que son las mujeres y también quienes se expresan de manera más femenina y quienes quienes identifican como mujer o de manera más femenina no sólo mujeres sino amigues gay que tengo yo que que el simple hecho de como de actuar de manera más femenina según lo tradicional ya les hace como perder sus privilegios de hombres que nacieron con esos privilegios y que los tenían y que si hubieran decidido como ocultar su verdadero ser y hubieran decidido sabéis que yo voy a actuar de manera masculina podrían tener sus privilegios de poder subirse un uber o un taxi sin sin hablar con sus amigos cachai pero pero al menos yo siendo mujer yo soy cis pero igual aún así yo me muero de miedo y también siempre comparto mi ubicación me pasa con todas mis amigas que también siempre se mueren de miedo siempre estamos viendo la ubicación en tiempo real siempre estamos atentas como y muertas de miedo y también con él con el nuevo la garganta entonces yo creo que también ahí hay un hay un tema de que jorge es hombre pero ya se expresa más femenina mente y con eso ya absolutamente perdió perdió el respeto en las calles o sea obviamente no perdiste el respeto ni la identidad pero me refiero que que el respeto en las calles o los hombres los depredadores sexuales también inmediatamente de posición ahí más abajo si es que el tema es la feminidad porque hecho mi punto de comparación como tú decías o sea creo que incluso antes de antes cuando yo estaba en equipos de trabajo a mí nadie me hacía men's planning y cuando transicioné era de que si yo cerraba algo los directores creativos necesitaban cerrar encima mío pero como yo lo conocía y sabía que eso existía y que no lo veía como pero porque esto me está pasando ahora antes no me pasaba me ponía más necia era como así pero volvía a cerrar encima de era como lo entendía no me quedaba como con la actitud de que ha dicho los dos lados y claro esa pérdida también del privilegio y el tema es la feminidad porque incluso los hombres trans se les exige más masculinidad a los hombres trans que siguen teniendo se identifican como hombre y que piensan que son gay hay muchas personas hay hombres trans que son gay pero hay personas que asumen que ciertos hombres trans son gay pero es porque tienen ciertas expresiones femeninas no tiene nada que ver no tiene nada que ver y el tema en realidad en la sociedad y lo que está mal ya lo que hace lo que se acecha es a la feminidad como tal eso es lo que lo que lo que lo que en realidad al hombre le tiene miedo o sea es como a lo que que lo que nos tiene acá haciendo como esto un tema oye bueno para ir cerrando voy a hacer una última pregunta para dejar pensando quizás quisiera que nos dijerais en poca o muchas palabras como quieras qué cosas te gustaría a ti ver de aquí a un futuro próximo cosas concretas digamos que te gustaría como si te despertara en 10 años más pero mira y te despertara en 10 años más qué cosas te gustaría ver en la sociedad ya sea cosas pequeñas como como que los supermercados no esté separada la ropa por género o cosas grandes como leyes no sé realmente lo que tú estimes mejor pero qué cosas crees tú que que nos faltan en cuanto a lo que es los estereotipos y los estigmas que giran en torno a la expresión de género y a las masculinidades a nivel ya social y visualizarte a 10 años pero yo creo que vernos como humanos sería lo principal yo creo que dejar de crear tantas leyes hay leyes que ya existen y lo hablamos siempre con vale hay leyes que ya existen y es simplemente dejarlas para todas las personas que sean o sea todos los humanos no como seguir viviendo nos en grupos y seguir solamente para lo que eso solamente para las las trans o solamente para esto porque somos humanos todos somos humanos y todos merecemos los mismos derechos lo mismo lo tenemos lo que o sea tenemos deberíamos tener todos los mismos los mismos derechos las mismas posibilidades yo creo que eso como que de verdad siento que eso sería como lo primordial empezar a vernos todos como humanos que ya exista una sociedad en la que en verdad no importa que si tú eres mujer tienes estos privilegios o si eres hombre tienes estos privilegios simplemente es un humano y eso es todo lo que yo merezco porque somos iguales aunque nuestra realidad sea distinta aunque nuestras cosas sean distintas aunque yo me vea sea más femenino que tú tú más femenina que yo o el más masculino que tú al final en el fondo en el fondo de todo esto yo creo que somos humanos y yo creo que si nos empezamos a ver como humanos ya lo demás no importa lo demás simplemente son etiquetas y si no existen genial y lo que digo en este momento si deberían existir las etiquetas para que la gente te pueda entender porque evidentemente para que para que la gente pueda entenderte tiene que tener como una categoría tiene que categorizar todas las cosas eso es heavy pero pasa pero si me preguntas a 10 años a 20 años me encantaría que nos dieran a todos como humanos y ya lo demás no importa lo que a le guste lo que a mí me guste da igual eso me encantaría y de hecho para ahí para agregar algo de las etiquetas en realidad llegan para para informar y para informar en donde no se ha informado pero lo que yo pienso también es que el mundo es como una habitación inmensa o sea ya estamos todos acá tenemos que dejar de tener debates sobre la humanidad de las personas y tenemos que comenzar a tener mesas de trabajo y mesa de trabajo es comenzar a concretar las cosas por ejemplo lo que está pasando ahorita en el deporte sobre la inclusión de las mujeres trans no hay que ir a un debate sobre la identidad de esta persona hay que ir a una mesa de trabajo a ver cómo incluimos a las personas trans dentro del deporte porque ya están aquí en el mundo y no van a dejar de nacer no van a dejar de aparecer es como que es muy distinto el debate es los debates son la punta del iceberg y lo entendemos y estamos en un punto donde los estamos teniendo y vamos a pasar por años donde se van a estar debatiendo muchas cosas y más en países donde no se ha hablado como por ejemplo venezuela pero hay que concretar ir concretando las cosas hay que tener mesas de trabajo para la inclusión y la integración y no son mesas de trabajo para decir hay pero por qué se viste pero por qué hace esto no cómo puedo incluir a una travesti yo en mi trabajo cómo puedo incluir yo una travesti en el parlamento cómo puedo incluir yo a esta persona ya no voy a pensar si tiene o no tiene si hace o no hace cómo la incluyó de de qué manera agrego a esta persona y le doy un rol social y eso es ahí está la diferencia en cómo podemos construir y a veces personas o ciertos grupos con poder quiere que nos quedemos en el debate y hay que pasar a concretar las cosas están están yo creo que pavimentando camino para la sociedad que plantea jorge que también yo creo que es la sociedad que se viene y como dice la valentina se están teniendo estos debates ahora pero pero ojalá ojalá en un futuro sea como entre niñes sea como a te gustan las mujeres buenísimo te gustan los hombres buenísimo te sentís mujer buenísimo como que ni siquiera sea tema como que sea a aire así perfecto yo sé así perfecto también y y ya así es la vida no más y nada que es como alguien tiene el pelo café y el pelo rubio ok es no oye quería darte las gracias muchas gracias por por venir a conversar conmigo por por darte el espacio para contarnos tu historia para contarnos tu perspectiva creo que es demasiado útil y demasiado importante escuchar a gente como tú a gente como valentina a mucha gente que tiene mucho que entregar y que y que nos ayuda a crecer y ya de construirnos y a mí en lo personal también en primera persona te lo digo que me sirve y me sirvió mucho esta conversación así que espero y creo también que que a mucha gente también le sirvió igual que a mí muchas gracias a ti más que gracias gracias a ti por permitirme igual el espacio por poder llegar a otras personas quizás también con la vale no me canso decirle gracias todos los días con ella ha aprendido muchísimas cosas gracias a ella hemos 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 salido gracias a los dos es una una relación en la que hay intercambio y bueno gracias a ti de verdad inmensa por este espacio por permitirte una hora y media cuánto hablamos no sé hablamos y hablamos que ya no sé cuánto hablamos pero por darte este tiempo igual de conversar creo que es como súper importante igual cuando te das el tiempo porque al final el tiempo es lo testó en una persona darte el tiempo de educarte de entender también igual quizás una realidad distinta que que no tienes muy cercana entonces más bien gracias a ti por por mí por darte el tiempo y por permitirnos tener esta conversación disculpen que me haya metido por ahí jorge y nada gracias de verdad yo eternamente agradecida con agustina porque siento que poco a poco año a año estamos tratando de crear conversaciones y conversaciones de que de hablemos no lo sabemos todos no somos especialistas estamos conectando y estamos aquí una conversación entre amigues y quiero darle las gracias a las personas que están en el chat de youtube porque entre a isidora agustina guerrero maría jesús no yo busqué en youtube el canal de por donde se está transmitiendo y personas que nos vieron muchísimas gracias muchas muchas gracias por darse el tiempo también de escucharnos sí le dejaron harto amor ahí oye con esto cerramos cerramos nuestro gran ciclo igual el lunes el día del orgullo y de todas maneras vamos a tener algo especial que ya lo estamos preparando lo vamos a lanzar prontamente en nuestras redes pero pero ya las charlas y conversatorios las damos por finalizadas con esto y esto queda colgado en nuestro canal para que lo vean cuando quieran, así que